Vamos a seguir con las canciones y los corridos Vamos a enviar un corredito por ahí Composiciones de su amigo Julio del Mercado El Correazo del Gallito O el Menchito por ahí más conocido Gracias a toda la gente que lo ha aceptado muy bien Saludos a toda la gente de Phoenix, Tucson De Los Ángeles A toda California, a todos los Estados por allá Próximamente nos vemos por allá viejones A toda la gente de Jalisco también Sinaloa, encierro Sinaloa, encierro Les mencionaré unos detalles La vida de un buen gallito Un gallo de buen escolón Que de abajo fueron a la cima Y de arriba no se bajan Siempre a la orden del señor Y para qué les digo su nombre Si con mencionar sus actos Sabrán de quién hablo yo Saben bien que no se andan con juegos El trabajo es el trabajo Ahí no puede haber compasión El mundo se hizo para los valientes En la cabeza para usarse Y para hacer dinero yo Vámonos yendo paso por paso Mi plaza está asegurada Después de mi apaso yo Las cosas no han sido nada fácil Lo que tenemos Cuidamos Jalisco y su alrededor Y no estaría por demás Decirle gracias a Dios Hay fortuna para qué decir que no Un batallo fuertemente armado Con bazookas y cincuentas Que están listos pa' la acción Varios años manteniendo el mando Y aquí nada pasa en mi mano Me respalda mi valor ¡Vamos! 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 Hay recuerdos también Experiencia en la cárcel Es pa' los hombres Hay que saber esperar Las cosas no fueron como quise Después de salir de una Me volvieron a agarrar Ay, como tengo que agradecerle A mi padre Que en las malas Nunca me ha quedado mal Todavía le queda cuerda El tronco Esto aquí no se ha acabado Todo se puede arreglar Y no le hagan confianza A la fiera Porque nomás se descuida Y otro le vuelve a tumbar Por lo pronto extraño Estar en casa También a Guadalajara Y a la familia Ni hablar Sé que mi escolta Me está esperando Por ahorita Más que nada Ahí les encargo a mi papá Qué grande el compromiso Que cargo Ya saben Cómo es la cosa Pa' qué mencionar de más Todo lo que sucede una vez Se da por segunda vez Pronto me verán llegar Con poder cabeza Y con billetes Haciendo muy bien las cosas Los cantados me abrirán Mucho cuidado Por donde se anden Y un saludo con orgullo A todo mi Michoacán Hay que de ese corriazo Como un magallito Menchito Ahora con guitarras Ahí estamos al tiro Y un saludo con orgullo Y un saludo con orgullo Y un saludo con orgullo